¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Kandi ASMR por si es la primera vez que ves alguno de mis videos. Creo que voy a cambiar la luz porque no me gusta tanto. Es como que el azul. Creo que nos quedamos en la misma. Es la mejor cita que hay. También quiero pedirles disculpas por mi apariencia en general porque... No sé, siento que me veo rara. No sé por qué. Pero siento que me veo extraña. Es que hace ratito me quise hacer como un maquillaje pero fue un total desastre. Entonces me había puesto pestaña postiza y me la tuve que quitar. Y se me quedó todo el pegamento en las pestañitas. Ahí creo que se puede ver. Mira. Acá. Y cuando ya me las quise pintar normal se me bajó todo el rizo de la pestaña. Entonces se ve raro todo mi maquillaje en general. Pero bueno. Estoy hablando en soft spoken porque ya me habían pedido un video así en soft spoken. Y pues nada. Espero que les guste y les relajo. Y pues como pueden ver en el titulo. Hoy voy a estar haciendo un eating zone. Que creo que nadie más se lo he visto. Que es comiendo carbonato de magnesio. Quiero aclarar que yo no. No suelo comer esto. Yo lo voy a comer porque aparte que quería hacer un eating zone. Había visto apenas en TikTok una chica que comía carbonato de magnesio. Y se me antojó porque al parecer esta chica disfruta mucho comerlo. Quiero decirles que el carbonato de magnesio tiene funciones médicas. Entonces tampoco es como que te haga daño. A menos que tengas diarrea. Ahí si te hace daño. Pero si no, pues no te va a hacer daño en nada. Obviamente no voy a comer todo. Voy a comernos cuantos. Y así les gusta el video y el sonido. Pues yo creo que más adelante me voy a animar a hacerles un video de puro comiendo carbonato de magnesio. Bueno. A mi se me antojó porque esta chica dice que tiene un sabor a tierrita o a tiza. Y quiero recalcar algo. Yo no tengo pica. Para las personas que piensen que como esto porque tengo pica, no es pica. Bueno, para quien no sepa, el pica es una enfermedad que te da cuando tienes anemia. Y el pica está pues caracterizado porque sientes atracción de comer. Tienes ganas de comer. Tienes mucho antojo de comer cosas que no se comen. Por ejemplo, los gises, la tierra, etc. Y pues bueno, no tengo pica. Quiero que quede claro. Solamente se me antojó y se me hizo que tenía un buen sonido para un video de estos. Entonces si no es preámbulo, vamos a comenzar. Bueno, yo conseguí este carbonato de magnesio. Espero que se pueda. Este cubito lo conseguí en farmacias del ahorro. Mentira, en otras farmacias. El rango de precios está entre 15 y 30 pesos. Este es carbonato de magnesio puro y costó 18 pesos. Como pueden ver aquí. Ah, y para quien dice que no me ponga tanto maquillaje, no traigo tanto maquillaje. Así se ve por el aro de luz y la cámara. Pero no traigo tanto maquillaje. Ah, bueno. Ese papelito, la envoltura. Y pues yo nunca lo he probado. Quiero decirles que nunca lo he probado. Este generalmente se usa como laxante. Ajá. Y también es un antiácido. Entonces, pues ustedes sufren de acidez estomacal o están estreñidos. Esto les va a ayudar mucho. También ayuda a perder peso. Porque ayuda a la retención de agua. Bueno, a que no se retenga agua. Y líquidos, pues. Entonces ayuda a perder peso. Así que pueden comerlo. Vamos a abrirlo. La verdad es que estoy un poco nerviosa porque no estoy segura de si me va a gustar. Listo. Aquí está. Aquí está. No sabe nada. Bueno. Bueno, es este. Vean cómo salen. Partículas. Es este cubito, tarroncito. 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 Tengo las manos limpias. Tengo las manos limpias. Empiecen. Y vamos a probarlo. Me voy a acercar un poquito. Mucho. Vamos a sacar una miniatura antes porque si me da asco ya no voy a querer probarlo. Ahí está viendo. Es con el otro lado. Vamos a probarlo ya. Estoy nerviosa. Y luego más por los brackets porque qué tal si me sajo un bracket de la mordida. No se pasen. Está muy rico. Sabe como a morder un gis. Así. Y así me ven Que no salgo del baño En un buen rato Ya saben por qué ¿Otro poco? Sí, vamos a acabarnos la mitad No es malo Tal vez sí tengo pica A partir de aquí Yo creo que Voy a hacer más videos comiendo Carbonato de magnesio Otro poco En este celular No sé en dónde está el micrófono Qué asco Si masco con la boca abierta Es porque Quiero que se escuche el sonido No porque Así coma en realidad Bueno Ya no les recomiendo comerse Uno de estos enteros Den una probadita O dos chiquitas Y ya Vale No quiero hacerme responsable Pero yo lo hago por ustedes Porque Para que disfruten el sonido De tan Plisito Que está aquí Me dan ganas de lamerlo Así De que está muy muy liso No se sale así Siempre he tenido Como una obsesión Con que las cosas Estén Licitas Y parejitas No sé por qué Desde que estaba chiquita Cuando mi mamá Me peinaba Quería que mi coleta Quedara súper Súper Planita Así Y yo le decía Licitas Licitas Y si tenía así Un cabellito O un nudito Me enojaba Y me ponía Como que malas Porque Me gustaba que quedara Licitos Licitos Todo Lo hacemos Otra cosa Esto funciona Como un Laxante Sin embargo La mayoría De los laxantes Te dan dolor Estomacal Este no Ahorita solamente Vas al baño Y Te va bien Pero no te provoca Dolor de estomago Punto A favor La última Y ya Listo Ya lo guardé Si quieren más videos Comiendo carbonato De magnesio Háganmelo saber Está muy rico Se los recomiendo Está rico Está bien Tierra Y les ayuda Muchas cosas Espero que lo prueben Y me digan Qué les pareció Nos vemos En otro video Chao Tierra Tierra